Bueno, estamos con Santos Benigno Falucho Lassiar visitando la ciudad de Ushuaia. Bueno, bienvenido y bueno, un gusto poder entrevistarte. No, el gusto mío es visitarlo, es estar por aquí. Hemos venido invitados, así que realmente muy gustoso de estar en este hermoso lugar de nuestro país, ¿no? Bueno, nosotros con tu llegada nos hace acordar de un montón de cosas importantes para vos en tu carrera profesional deportiva. Porque recordamos enseguida las defensas del título, los campeonatos del mundo Mosca y Super Mosca. Bueno, un montón de cosas para contarle también a las nuevas generaciones del boxeo, ¿no? Sí, sin duda, contar experiencias, contar cosas lindas que por ahí se ven y otras veces no se ven porque se vive dentro del seno matriz de lo que es el deporte, creo que en todas las ramas. Pero el boxeo es una cosa un poco distinta en cuanto a los secretos y estar tan cerca de pasar a ser protagonista o quedarte en el camino, ¿no? Así que, bueno, el boxeo está un poco más cerca, ¿no? De los golpes y de quitar o de esquivar, ¿no? Falucho, y bueno, te ha tocado vivir un proceso como boxeador en tu momento y ahora, ¿cómo ves este boxeo moderno que podríamos decir que es el que vemos hoy día? Sí, hay diferencias, sin duda que hay diferencias, hay más categorías, hay más títulos, distintos títulos que no sabemos cómo o por qué son, pero realmente existen existen y es mejor siempre ganar todo lo que uno enfrenta, ganarlo, o sea, sin título o con título, pero ganar todo lo que vos puedas realmente ganar, hay que intentar hacerlo. Para eso, obviamente, hay que prepararse, hay que entrenarse, hay que cuidarse y tiene mucho más, te puedo decir, que ver el hecho, por ahí, el trabajo que no se ve, que el que sí se ve o que sí estás en el gimnasio. Creo que las otras horas que vos no interpretaste dentro de lo que es el gimnasio, que son muchas más que lo que estás dentro de un gimnasio, creo que son secretos muy importantes para poder lograr ciertas cosas, porque dices, si está entrenado y si se cuidó y si comió, bueno, pero hay horas que uno realmente quedan dando vueltas que son las que a lo mejor tendrían que haberla descansado, ¿no? Y ese momento es el que no te deja pasar a lograr otras cosas, ¿no? Y yo creo que de todo esto vamos a hablar un poco esta tarde, ¿no? Falucho, y tratar de desmitificar, ¿no? Porque digo yo, es una disciplina brava, la que abrazaste, la que elegiste, la con la que hiciste una carrera y siempre ha tenido históricamente detractores el boxeo, ¿no? Y bueno, para vos fue una forma de vida y seguramente con tus armas, con tus herramientas, hoy fuera de la práctica, la defendés. Que no te quepa la menor duda, arranqué esto como un juego por querer jugar al fútbol a los 12, 13 años, cuando todavía el boxeo para esa edad no era lo mejor, porque hacían peleas gallitos ciegos, hacían cosas distintas y no encuadrado bajo los dos minutos y uno de descanso, dos minutos peleando y uno de descanso, como era antes y jugando, jugando, me llevó de aquella edad que te hablo, de los 13 o 14 años, hasta los 30, a jugar un poco con todas estas cosas. O sea, obviamente, jugar es una forma de decir, jugaba en el gimnasio y me entretenía con el gimnasio y me cuidaba después que salía del gimnasio, una enormidad. Y eso me permitió, obviamente, sin duda, haber logrado, con la suerte, acompañada del trabajo y del sacrificio, haber logrado tres campeonatos del mundo, el primer argentino campeón del mundo de distintas categorías, es decir, el récord más importante que puede tener cualquier deportista. Había sido Olimpia de Oro, tres oportunidades. Entre oportunidades seguidas, que lo tenés a Vila con tres alternadas, Olimpia de Oro, que es el máximo galardón que puede lograr un deportista en el país. Y, bueno, después hay excelentes deportistas, pero no han logrado estas cosas. Entonces, uno se encuentra realmente mucho, disfruta mucho todas estas cosas. Como disfrutaba antes el gimnasio, disfruto hoy todas estas cosas. Sí, te quedaste sin contar que también fuiste premio Conex, me parece, en el 90. Pero, bueno, esto tiene que ver con que, sin ninguna duda, fuiste el deportista destacado de la República Argentina y, ¿por qué no, de Sudamérica, a mediados del 80 y casi hasta el 90, ¿no? Sí, sí, sin duda, premio Conex es muy fuerte, realmente, una de las cosas que siempre digo para el final, porque en realidad es muy fuerte, más en un deportista, o sea, una década tomaron en cuenta, una década tomaron en cuenta, y, bueno, entonces te podés imaginar que son cosas muy lindas, muy fuertes, donde a veces te pones a llevar la mente a cada cosa porque viene un amigo, viene un conocido, porque viene alguien que sufrió por vos y lloró por vos, por ganar o por perder, este, y entonces me detengo segundos a hablar con ellos, y, bueno, y todas estas cosas son muy lindas, y hoy las vivo realmente con mucho amor, este, y haber entregado una parte de mi vida al deporte, ¿no? La última tiene que ver con un mensaje, ¿no? Si tuvieras que, tenés las cámaras de la televisión pública afuera, si tuvieras que darle un consejo, una recomendación a algún pibe que dice, yo quiero practicar el boxeo, ¿qué le dirías? Sí, en realidad hay un sinnúmero de cosas para hablar, pero precisamente y con justeza es entrenarte, entrenarte sin duda, que te lleve el gimnasio 3, 4 horas, pero trabajando, no 3, 4 horas en el gimnasio, pero sin trabajar, haciéndolo menos, haciendo todo lo más que se pueda hacer, y después que salí del gimnasio, estar ocupado, trabajar, hacer algo, trabajar, y después descansar, para tener ganas el día siguiente, si me levanto a las 6 de la mañana, como lo hacíamos nosotros, 5 y media, 6 de la mañana, y también después por la tarde, a las 15 o a las 14, y llevarte ese tiempo aprendiendo, todo se puede, yo nací en un pueblito que eran 8 o 9 mil habitantes, no más, en el año 76 se nombró Wincar Renancó Ciudad, no sé si llegábamos a 10 mil habitantes, pero se nombró Ciudad, y es muy pequeño, y si tuvimos la suerte de salir de ese lugar, y alcanzar tantas cosas, ser a nivel nacional, creo que el hombre está en cualquier parte, el deportista está en cualquier parte, lo encontrás, si es trabajar, entrenarte, cuidarte, y trabajar, creo que ese es el secreto, no otra cosa, si te gusta, hacelo, que no es sacrificio. Gracias por la visita y que se repita. Gracias, gracias a ustedes, a todos los televidentes, muchas gracias.